Durante el fin de semana, el alcalde de Araucar reactivó el trabajo de la Asociación de Chatarreros del Paraíso del Municipio Capital. También fueron capacitados y dotados con los elementos de bioseguridad. Lo que hemos venido realizando, trabajando con mucha responsabilidad, de escuchar las recomendaciones de las autoridades competentes, en este caso la Unidad Administrativa Especial de Salud de Araucar. Hoy ya los emboladores recibieron su capacitación, recibieron sus elementos de bioseguridad para que puedan ejercer su trabajo libremente en el parque principal. Ahorita estamos capacitando a los chatarreros. Es un gremio de 20 personas que se dedican a esta actividad. Por parte de la personería municipal se van a hacer los estatutos, la parte legal para que ellos se vuelvan una persona jurídica. De parte del consejero León se ha conseguido un zapabocas. Por parte de la administración municipal la voluntad de que ellos puedan trabajar. La capacitación que están recibiendo el día de hoy, de parte de la administración municipal vamos a conseguir los overoles, los vamos a carnetizar y en fin, todo aquello que ellos necesitan para que el sustento a sus casas no les falte. La administración municipal de Arauca poco a poco viene reactivando los diferentes gremios en el municipio capital. Poco a poco vamos reactivando los diferentes gremios. Mañana, en el día de hoy tendremos un consejo de seguridad para ver si se puede abrir los templos y las iglesias. El transporte intermunicipal se hace de manera responsable. Lo vamos a autorizar con mucha responsabilidad si la unidad administrativa de salud así lo permite. No es que el alcalde de Arauca sea un obstáculo para que los taxistas y las empresas de transporte lleguen de los demás municipios aquí a la capital. Tengo que ser responsable. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que si la unidad de salud lo autoriza podría reactivar el transporte intermunicipal. Y si la unidad administrativa me lo permite, si concertamos los protocolos de bioseguridad que ellos se comprometen a cumplir, podemos reactivar el transporte intermunicipal aquí en el departamento de Arauca. Entonces, son medidas que vamos adoptando progresivamente. El día lunes habrá otro consejo de seguridad para ver si levantamos el pico y placa de los taxis, si el transporte desde las bucetas en el casco urbano se puede reactivar, si el transporte intervendedal se puede reactivar. Todo debe ser concertado con el permiso, con la autorización de la unidad administrativa especial de salud. El burgo maestro dio a conocer que existen otras solicitudes como de gimnasios y restaurantes. Tenemos la solicitud de los propietarios de restaurantes, tenemos solicitud de los propietarios de los gimnasios, de lo que acabo de decir, de los sacerdotes, de los pastores cristianos, en fin, muchas personas quieren abrir sus establecimientos, quieren prestar sus servicios a público, pero sobre todo quieren mejorar su calidad económica, calidad económica, calidad económica que los ha afectado por las diferentes disposiciones que se han adoptado por parte del gobierno nacional que nosotros hemos acatado. De nada sirven los gritos, las protestas frente a la casa del alcalde si la unidad no permite que se realice cierta actividad. Por mi parte, como alcalde, yo quiero que todo el mundo salga, yo quiero que todo el mundo mejore su calidad económica, pero esto lo logro, esto lo logro, esto se hace si yo no pongo en riesgo la salud y la vida de los araucanos. En el transcurso de la semana, se podrían reactivar otras actividades en el municipio de Arauca.